Estamos aquí reunidos para cerrar nuestro año de la Sociedad de Canto, las actividades que se realizan en la Sociedad de Canto. Así que, bueno, nos disponemos a cantar un poco y mostrar algo de lo que hemos hecho este año. ¿Cuál va a ser la temática? ¿Cómo es el desarrollo? ¿Quiénes participan? La verdad que lo planteamos como algo muy relajado, como algo entre familia, porque, bueno, es el cierre de nuestros talleres. Así que cada agrupación va a presentar un poco de su trabajo. Y, bueno, la idea es que sea ameno y bien familiar. Exacto. Francisco, ¿cada año uno encuentra otros talentos, otros niños que se van sumando a la propuesta? Sí, sí, sí. Todos los años tenemos chicos nuevos. Este año, bueno, tenemos un pianista, un bajista y una guitarrista. Pero, bueno, ahora faltaron unos cuantos, así que no se hagan ilusiones. Vamos a hacer, como dice Sol, ella dijo muy bien, relajado. En realidad, la palabra es despelote. Exacto, exacto. Pero vamos a hacer lo que se pueda y con muchas ganas de disfrutar. Bien, nos vemos a los niños con sus remeras, con muchos colores. Eso también uno lo piensa, ¿no?, como forma de unificar y que de ellos se sientan con una identidad importante hacia esto, hacia los grupos que ustedes fueron creando. Sí, que se apropien de la propuesta, que lo disfruten realmente. Eso está bárbaro. Que se apropien de la sociedad de canto también. Exacto, exacto. Que realmente, como nosotros ya más adultos, lo empiecen a sentir como su casa también y como parte de su familia, que es el propósito que también tiene el convocar a los niños, ¿no? Ellos son nuestro futuro, así que también está esa idea de que se apropien del lugar, de que lo sientan suyo. Exacto. Un repertorio elegido, digamos, especial para esta oportunidad. ¿De cuánto tiempo? ¿Cuatro o cinco canciones cada uno? Cada grupo, sí. Se puede hacer una hora más o menos en total, entre que armamos, desarmamos, subimos, bajamos. Son unos doce temas entre los tres grupos y al final vamos a hacer algo todos juntos. Un juego ahí, una improvisación en tiempo real. Así que vamos a ver cómo sale. La idea es que para el año que viene esta propuesta también se siga replicando a más niños de la localidad y de la zona. Por supuesto, por supuesto que vamos con tiempo a convocarlos cuando se abran las inscripciones. Así que estén atentos y ahí los vamos a hacer. Y se van desarrollando más talleres también en la sociedad de canto, así que estén atentos. Este año empezó a funcionar también como un nivel inicial. Con Ezequiel Ambor, con niños de tres a cinco años. Están dando clases de alemán. Ezequiel también está dando clases de canto. Así que bueno, tal vez el año que viene también podemos proyectar un cierre mucho más abierto con todas las actividades que se van desarrollando y que se van estableciendo en la sociedad de canto. Bien. Y vamos agrandando la familia, que eso es lo importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!